Baby, no me llames ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, está muy fuerte Güey, pero luego no se oye nada, continúe Vamos a darle pa, a ver si me deja Porque los botones Están todos bugs, creo que ya No es compatible con este celular, este pedo Los botones están todos bugs Y este Y pues va a valer pinga pa Escucha algo güey, escucha algo así Como se jugaba, ya no me acuerdo Orlando, ¿por qué no sumiste bien ayer? Me la estaba jalando, ¿eh? ¿Vieron el? Güey, yo no me sabía el A ver, aguanten Ah, tu madre Pinche perro, te vi la tula Este, ¿vieron? ¿Vieron que alguien en el grupo De Facebook pa? Puso lo del Vaporeon, o sea Puso la explicación de por qué el Vaporeon Yo no sabía güey, y te voy a ser Honesto, yo vivía muy Yo vivía muy bien, yo era muy feliz Todo poseía y la chingada Y el güey de Pues resulta que La fisionomía del Vaporeon Es de un mamífero Muy cercana A la del humano Por ende El Vaporeon puede aguantar mucho Y yo de ¿Qué? ¿Qué? Señor Guasón, ¿qué le está diciendo a Batman? No mames, señor Guasón ¿Dónde estoy apretando, güey? Señor Guasón, ¿qué le está diciendo a Batman? Por cierto, estamos en la noche 2 Ya me pasé la 1 Un gran logro gamer Definitivamente Ahora bien, tú te preguntarás Ay güey Orlando, ¿por qué no estabas? ¿Por qué ayer no subiste video, pendejo? ¿Crees que? Y así Y yo te diré La neta Estaba bien cansado, güey Estaba bien cansado A mí me gusta mucho darle Darle siempre a todo Pero A todo lo que se mueva Yo le doy banda Mi tío, lo que sea Lo que sea que se mueva Agujero Aunque sea de caballero Ya saben Pero Estaba muy cansado Y dije No, me voy a quedar dormido grabando Entonces ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, pinche perro Te la volví a ver Te la estabas jalando Este Y pues Dije Nah Y aparte luego Ustedes están de Ay no, Orlando Te extrañamos mucho Y luego ahí están En el grupo de Facebook Star Le gana a Orlando Este Ay, pendejo Eran dos, ¿no? O algo así O cosas así Y banda poniéndole Que no Ojalá un día reviva a Don Cuco Pinche Orlando Se la pasa chupando Pinga y así Y yo de Pues mentira No es Pero pendejo No hay nadie, pa Es que Te voy a ser honesto No sé cómo es cuando Se supone que alguien Está respirando, pa No sé cuándo venga Foxy Tampoco Puñetas Ese güey se viene Como toro Si no sé O cómo era No escuché nada, pa Es que se supone Que cuando Escuches respiraciones, güey Tienes que Cerrar la puerta Ay, pendejo Yo no escucho nada, güey Yo no escucho nada Te lo juro Yo no escuché nada Yo no escuché nada, mamá Yo no escuché nada, mamá Ay, hijo de tu puta Güey Yo no escucho nada O sea, ¿por qué? Ese güey me madreó Tan bien la otra vez Y yo no escucho nada, men Yo no escucho nada, güey ¿Cómo es eso, pa? Se supone que O tiene otro modo ese güey Porque yo te juro Que yo no escucho nada Ese güey hay que cerrar La puerta primero O algo así Es que no entiendo Tenía que haber visto Un tutorial, ¿verdad? Tenía que haber visto Ustedes también se cajetearon, man Estoy segurísimo, güey Andábamos bien tranquilos Acá en el desmadre todos Fiesta en mi boca Vénganse todos Y de repente No te vas a la burger, pa Mira, buen inicio Buen inicio, güey Ya me cagué así Ay, nada más La otra vez fui al gym, banda Y que te quede claro Que siempre hay que darlo todo, güey Siempre hay que darlo todo Por eso Como tenía ganas de ir al baño Tapé el baño así, cabrón No, no, no es cierto Te imaginas a los gym bros En el baño, güey De, ey, échale más, güey Tú puedes más Levanta, levanta Ay, pendejo El baño bien zurrado ahí Tú puedes más, güey Ya, pues, banda, perdón El vato que estaba comiendo ¿Qué? ¿Cómo? Ah, será que ese pinche conejo aparece Si no desaparezco a los changuitos Que salen atrás, güey Te vi, culo Te vi, te vi Te vi, te vi Te vi, perro Te vi Estúpido Pero te juro que no entiendo Cómo es Que respiran, güey Yo no lo escucho Orlando, pues, cállate Cállame a besos, chiquita Cállame a besos Es que no lo escucho, men A ver ¿Nada? Te estoy diciendo, pat Te estoy diciendo yo A ver Y si se fijan Las dos veces que me han paniqueado Es en esta puerta, eh Las dos veces que me han paniqueado, güey Ha sido en esta pinche puerta de aquí Digo, en la de la Ve para allá, pendejo En la de la izquierda, pa Las dos veces que me han paniqueado Ha sido esa, pa Ha sido esa Ha sido un pedo muy horrible A ver Ok Si me vuelven a espantar, güey Ya Chingo a su madre Total que El cel me dice Que esta aplicación No le gusta No había nada Güey, me espantó Ahí ya estaba cajeteándome de nuevo, eh Ahí está Ni siquiera había razón, güey Te estoy viendo, culero Es que Esos changuillos Tienen que provocar algo, men Esos changuillos de atrás Tienen que provocar algo, güey Estoy seguro Estoy segurísimo De que si no los voy viendo Y así Ok Y nada 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 Perfecto Espanto changos Perfecto Güey, güey, güey Ese güey podría estar en la de la derecha ¿Cuándo irá a venir al Foxymen? Ok No había escuchado nada, pa Checamos la de en medio Es que me cajeteé a tener que checar la luz, güey Y digo, tener que Tener que checar la de en medio Y así Güey Te echo lucecitas, pa ¿A dónde ibas, culo? Güey, güey Rápido, pendeje A ver, a ver Aquí me podrían paniquear, men Ok No, no, nada Tal vez si no prendo la luz Rápido, güey Y se manifieste el pendejo del conejo, men Si ha sido el conejo el que me está espantando, ¿no? Nada, nada No, hombre, banda Ya me volvió el bicho El bicho, sí A ver Eh, culero Eh Eh, pendejo, ¿a dónde ibas? Chúpamela, chúpamela Vete de aquí tú, mierder Vete de aquí Yo siento que este güey es el que ocasiona ese pedo, banda De que vengan 40 mil monstruos No te voy a mentir, güey Escuché pasitos Escuché pasitos, güey Por eso no me espanté, güey Porque escuché pasitos Escuché pasitos, güey Escuché así Cuando venga aquí Ah, que viene un güey Le construyo Ok, no venía nadie Entonces, cuidado Entonces, entendido, banda Pasitos es Es la puerca Pollo Ajá Si quiero Tengo hambre Eh, ok Ahí escuché campanas, güey Campanas, ¿qué significa, güey? Hora de misa Iremos todos a rezar ¿O qué es ese pedo, men? ¿Qué es ese pedo? Voy a ver un tutorial, güey Te lo prometo Te lo prometo Mañana mismo Vete de aquí, culero Mañana mismo voy a ver un tutorial, banda Porque este pedo no me va a superar Yo sé que el 2, men Eh, culero Te lo estás jalando Este, yo sé que el 2 Eh, no me lo pasé Pero fue porque el book Ajá Obviamente era book, men No es que yo fuera malo Es que fue book Y, y estaba muy difícil, pa Y una vez casi lo logro, güey Pero me chingué la rodilla, güey Tiene que haber más ruidillos, pa O sea Por ejemplo, ahí En el pollo, men No era respiración, güey Escuché pasitos Venir en chinga, eh Como cuando Foxy corría, men Eh, como cuando Foxy corría en el otro juego, men No me acuerdo cuál Pero en otro juego que Foxy corría, men Lo escuché al pendejo, güey Eh, perro Te vi, estúpido, eh Mierder Eh Motherfucker Guapo ¿Quieres mi Instagram? Te lo paso Te lo paso Pero solamente si va a haber Cepso de por medio Bueno, banda Necesito que me vuelva a aparecer el conejo, güey Necesito escuchar por qué aparece Nada, ok Ok, 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 ok Checamos atrás, men Paniqueamos al hocillo, pendejo Es que No, espérate, culo Espérate No, ya checamos eso Queen, queen, queen De repente Es que yo tengo los dedos muy gordos, pa Igual que la pinga Entonces está cañón A veces darle así Hacia al lado Ajá, ajá Dedos Vieron el capítulo De los Simpsons, güey Espérate ¿Cómo era? En el capítulo de los Simpsons Donde le decía a Alisa Es que no puedes tocar a esa madre Tienes dedo chato Y la morra Ay, sí, son chatos Sus dedillos, güey Yo tengo una amiga Que los tiene bien checos, güey No sé si ya te había dicho Pero conocí una amiga, güey Conocí una chava Nos hicimos compas Que Ay, pendejo Es que estaba hablando, güey De la morra con los dedos chuecos Te lo juro Por eso estaba No la escuché, güey No escuché los pasitos De esta pendeja Tiene los dedos chatos, güey Tiene los dedos chatos Así bien chuecos, güey Y yo le dije Cuando la conocí De no mames Son como la del güey De la peli De Sky Movie De mis gérmenes Que tiene la manilla Bien culera, güey Mis gérmenes Y mete su manito En el pastel, güey Y le da vueltas Y el pastel Quede hecho caca, güey Así tiene la manita Vayan a Pónganle ahí En Google En YouTube, men Sky Movie Mis gérmenes, güey Y van a ver al güey De la manita Así los tiene, güey Así los tiene Ahí va Ya voy a ver un tutorial De este pedo Y necesito callarme, güey Necesito concentración Y así Porque si no No me voy a pasar nada Ay, nos vemos, güey Hasta la próxima Chao, chao Culonas